Es muy lamentable escuchar a los diputados que redactaron y aprobaron el informe de mayoría sobre la Comisión SINAR. Sin dudarlo, afirmo que este fue creado con un fin político y no técnico. Seguir defendiendo un documento que no incluyó datos contundentes que se enviaron para cada duda y consulta es inaceptable. Un ejemplo de esto es que nos incluyó el oficio PE 391-23 del 17 de octubre de 2023, que detalla cómo el SINAR el año pasado contrató a mate 90 medios de comunicación. El 60% regionales. Además, se incluyeron medios tradicionales como La Nación, Teletica, Repetel, entre otros. Eso es democratizar la pauta. Además, al mezclar dos temas que claramente no tienen relación, como lo eran las contrataciones del SINAR y las del BCIE, forzaron crear sin temor puntos en común sin ninguna prueba contundente. Es también lamentable que en una comisión como esta se haya gastado más de un millón de dólares en nueve meses para no llegar a nada relevante. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Sin embargo, por ejemplo, hay herramientas que encuentro en rutadegernas. La muestra se asumirás en la página web